Muy buenos días a todos ustedes. Esta mañana tenemos la grata presencia del doctor Enrique Krause, una personalidad como historiador de todos muy conocida, que aceptó muy gentilmente venir al Colegio Mexiquense a dictar una conferencia dentro del ciclo de conferencias que hemos llamado sobre la política de México y la agenda internacional. Esta es la segunda, nos honra mucho con su presencia el doctor Krause. Su currículum tuvo una gran atención, su secretario mandaron la versión breve como historiador y ensayista nacido en la Ciudad de México en 1947, ingeniero industrial por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México en 1974. En 1977 ingresó a la revista Vuelta como secretario de redacción y en 1981 se convirtió en su subdirector, puesto que ocupó hasta diciembre de 1996. En 1991 fundó la editorial Clio, de la cual es director todavía actualmente. En 1999 dio a la luz como director la revista Letras Libres, que todos conocemos, que seguramente todos disfrutamos. Como escritor ha cultivado varios géneros, biografía, historia, ensayo y entrevista. A lo largo de casi 30 años ha publicado, entre otros libros, Caudillos Culturales en la Revolución Mexicana, que apareció en 1976, Daniel Cosío Villegas, una biografía intelectual, en 1980, Por una democracia sin adjetivos, 1986, Biografía del Poder, 1987, Siglo de Caudillos, 1993, La Presidencia Imperial, 1997, Mexicanos Eminentes, 1999, y Tarea Política en el 2000. Su obra más reciente es Travesía Liberal, en 2003 apareció. Doctor Cláudia ha sido autor en series documentales y televisivas sobre la historia mexicana, entre ellas Biografía del Poder, 1987, México, siglo XX, 98-2000, y México, Nuevo Siglo, 2001-2003. Su obra sobre toda la historia de México fue publicada en 1997 en Estados Unidos por Harper Collins, bajo el título México Biography of Power. En 1990 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia, obtuvo el premio Comillas de Biografía en España en 1993. En diciembre de 2003, el gobierno español lo condecoró con la gran orden de Alfonso X el Sabio. Su presencia, doctor Cláudia, es muy grata en el colegio, y seguramente para toda la concurrencia será muy interesante escucharlo. Yo quiero, de manera simplemente de organización de la conferencia, decirle a nuestro auditorio que nuestro conferencista esta mañana hablará por espacio de unos, lo que él desee, pero al final de lo que él quiera decir, se abrirá un generoso periodo de preguntas para todos los interesados que quieran hacerlo. Y eso también lo agradecemos. Bien, doctor Cláudia. Ah, muy bien. Ante todo, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, doctor Quintana, muchas gracias, querido profesor Omar Martínez de Borreta, viejo amigo mío de los tiempos dorados del Colegio de México, y a todos ustedes por su presencia y por esta invitación. Yo, contra mi voluntad, porque me gusta mucho dialogar y ir a la, por México y conversar, lo hago muy poco, y cuando Omar Martínez de Borreta, en una ceremonia en Zamora, en recuerdo a mi maestro y a su amigo, y a nuestro mutuo amigo Luis González, me indicó, me invitó, me preguntó si quisiera yo venir aquí, le dije de inmediato que sí, porque, como historiador, muchas cosas me unen al Estado de México y a Toluca, un libro que he estado escribiendo, he leído muchas cosas sobre el Instituto Científico y Literario, sobre Ignacio Ramírez, sobre Ignacio Manuel Altamirano, muchas historias sobre Mariano Riva Palacio, sobre el Estado de México, y, pero sobre todo, porque quería yo estar aquí con ustedes y conversar. Entonces, la primera parte, yo he preparado un panorama de cómo veo, cuál es mi perspectiva personal de nuestro país en el mundo actual, por qué llegamos a donde estamos, mis conjeturas de cómo llegamos a esta situación, en qué sentido estamos bien, en qué sentido estamos mal, y qué se puede hacer. Y después de eso, yo les pido que entremos precisamente a la sesión de conversación, de charla, de preguntas y respuestas, en donde les pido que sea completamente libre y que me puedan preguntar sobre estos temas de índole de política nacional e internacional, pero sobre cualquier cosa, sobre todos los que más me gustan, que son los temas históricos. Pero yo, aunque haré referencia a eso, más bien lo que traigo ahora es un panorama sobre México en el mundo actual. Pero si las preguntas van por el lado de la historia o del trabajo de difusión cultural o de los programas de televisión o de lo que a ustedes les ocurra, yo estaré encantado. Bueno, yo creo que nunca es fácil, es más fácil leer lo que pasó hace 200 años o 100 años o 50 años que lo que pasó ayer porque no tenemos la perspectiva para juzgarlo, no sabemos, esto es algo elemental, no podemos juzgarlo. Sin embargo, sí cabe decir, creo yo, que a México y al mundo les pasó terminar el siglo XX demasiado bien. El siglo XX fue un siglo, no solo el siglo, sino el milenio, terminó con unos tonos, con unos cielos azules maravillosos y con una esperanza extraordinaria pero quizá excesiva de lo que iba a deparar el siglo XXI. En el mundo, el siglo XX podía estar satisfecho de haber terminado extirpando regímenes totalitarios terribles como los que fueron los característicos de ese siglo. El régimen nazi, el régimen fascista, el régimen, los duros regímenes comunistas. Había caído el muro de Berlín y el mundo parecía enfilar hacia la democracia y hacia la libertad y hacia la... Bueno, a un mundo en donde la guerra, sobre todo eso, la guerra, parecía como como ya una religión del pasado, ¿no? Es... Quisimos creer eso y... y el mundo terminaba como un acto de madurez del siglo XX. Claro que había pequeñas guerras, las veíamos pequeñas en... la antigua Yugoslavia o en... no en algunos lugares, pero decíamos, bueno, no son lugares remotos, son... es natural que haya esas guerras porque los oprimia el régimen comunista y son nacionalismos o brotes de identidad nacionalista, regional o religiosa, naturales, pero las veíamos lejísimos y como... como... como accidentales. El mundo en suma terminó el siglo XX con un extraordinario optimismo. Desgraciadamente el siglo XXI los siglos no empiezan el primero de enero de... los... del año 2000 o 2001 los siglos empiezan se dice que el siglo XX empezó con la primera guerra mundial en 1914 que el siglo XIX terminó en 1914 y puede decirse que el siglo XX empezó en 1914 y terminó todos lo sabemos el... 11 de septiembre del año 2001 ahí empezó el siglo XXI y es un siglo pues cuando menos cabe decir muy incierto y triste por las cosas que estamos viendo que pensábamos que no íbamos a volver a ver pero las vemos porque claro ahora tenemos la televisión y tenemos las imágenes instantáneas que en los años 40 del siglo pasado no existían de modo que los horrores espantosos del siglo XX que es probablemente el siglo más cruel de la historia pues no los veíamos en televisión lo veíamos en fotografía ahora lo tenemos instantáneamente lo que pasa en todas partes del mundo y es un comienzo de siglo muy triste bueno a México creo que le pasó algo no tan grave pero más o menos similar terminamos el año en el siglo XX de lujo ¿no? que terminación magnífica lo terminamos el primero de julio del año 2000 ese fue un sexto fin de siglo y si queremos empezar cuando empezó el siglo XX en México ¿qué les parece decir que el siglo XX en México empezó el 20 de noviembre de 1910 empezó cuando empezó la revolución mexicana empezó también con una esperanza democrática que se frustró muy pronto con el presidente Madero y con el golpe de estado en 1913 y bueno tuvimos que esperar unos buenos 87 años para que el proyecto original de la revolución mexicana que fue la democracia el federalismo el respeto a la ley la división de poderes todo lo que era el proyecto original de Madero tuvimos que esperar 87 años para que se llevara a cabo para que hubiera una elección como la de el primero de julio y bueno ya sea de izquierda o de derecha o de centro antipano propano la verdad es que dentro del para México ese comienzo de siglo ese fin de siglo XX pues fue muy bueno ese cambio esa fiesta del año 2000 fue buena por muchas razones porque transito transitamos de manera ordenada a una nueva vida política sin violencia ordenada pacífica a través de las elecciones ¿quién iba a decir 20 años antes que México iba a poder tener elecciones limpias ordenadas sin sin conflictos sin aquí mismo en el Estado de México recuerdo hubo muchos casos en los años de Salinas de Gortari en donde las elecciones en los pequeños municipios o pueblos llegaban a escándalos totales ¿no es cierto? bueno pues las elecciones fueron limpias en todos los niveles y tuvimos esa fiesta democrática para el PAN para el PAN fue muy bueno naturalmente pues ganó pero también fue muy bueno para el PRI perder así buenísimo creo que ni siquiera se han dado cuenta que tan bueno fue el que perdiera como perdieron porque el perder por la buena ¿no? el no hacer bueno aquel dicho mexicano de que Jalisco nunca pierde si pierde arrebata bueno pues perdimos ya perdimos ganaron perdiendo porque entonces a partir de entonces pueden contender por las elecciones con un instituto federal electoral digamos confiable legítimo pueden perder y pueden ganar ahora van a poder ganar legítimamente por la buena no le fue maravillosamente el PRI con eso y el PRD también le fue bien porque finalmente ganó las elecciones el gobierno del instituto federal además un amigo me decía un hombre que si México no parece México parece Dinamarca con esto o Suecia o Suiza con estas elecciones porque además el Congreso dividido como si el electorado no como el electorado decidió pues vamos a dar la presidencia al PAN pero vamos a dividir el Congreso para que ahora aprendan a negociar bueno pues parecía un diseño perfecto además libertad de prensa y libertad de los medios de comunicación que no había crean los jóvenes que nacieron en esa época cuando ustedes nacieron pues no era una dictadura tan terrible pero no se podía hablar en México lo que uno quisiera en el radio vamos a decir se podía escribir lo que uno quisiera libros ningún problema periódicos sin ningún problema radio a mí me llegó a pasar muchas veces llegar a un programa de radio a querer hablar de algo y que me dijeran acabo de hablar del secretario de gobernación que no sería muy conveniente que hablara usted sobre ese tema voy a hablar de otro pero ¿por qué íbamos a hablar de la yo quería hablar en contra de la reelección porque le veía ganas a Salinas de huertar y de de quererse reelegir que si las tenía y entonces habló el secretario de gobernación un personaje muy importante llamado don Fernando Gutiérrez Barrios y pues a don Fernando no podía decirle que no el dueño de la estación y pues es que fíjate que habló don Fernando que no puedes hablar de la reelección habla de lo que tú quieras no pues no hablé de nada me salí pero pero ese era México entonces libertad de expresión división de poderes bueno la división de poderes siempre tuvimos un poder legislativo y un poder judicial hasta en la época de don Porfirio y en la época don Daniel José Villegas le llamaba al PRI doña Porfiria don Porfirio y doña Porfiria ¿por qué? bueno porque el arreglo era similar es decir el poder legislativo existía y claro está que se pasaban leyes y leyes buenas muchas veces etcétera pero estaba dominado por el ejecutivo igual que el poder judicial igual que los gobiernos de los estados igual que los gobiernos municipales eso que vivimos eso que vivimos en México en tiempos en donde muchos de ustedes no habían nacido o estaban naciendo pues era el viejo sistema político mexicano y ahora tenemos una situación muy difícil de hablar de ella pero no es el sistema político mexicano un banquero importante mexicano llamado don Manuel Espinosa Iglesias un día era ya muy viejito era un zorro era inteligentísimo y un día se sentó conmigo y me dice he estado leyendo lo que usted escribe sobre la democracia está bien pero no cree usted que podríamos tener unos 20 añitos más del sistema político de tal manera que México se desarrolle muy bien y entonces si tenemos toda la democracia que usted quiera entonces yo oí eso que decía él y decía pues mira don Manuel yo no tengo inconveniente pero yo primero no sé por qué me lo está diciendo a mí como si yo tuviera poder para y en segundo lugar no puede pararse este cambio porque el mundo entero está cambiando hacia la democracia y porque se ve rarísimo fuera de México que haya estos fraudes electorales y la alquimia electoral y todo eso el municipio de Tejupilco está en el Estado de México me acuerdo perfecto que yo le dije mire don Manuel el fraude de Tejupilco porque hay un problema en Tejupilco eso recuerdo muy bien por esto porque fue la primera plana de New York Times estamos en una época en donde si hay un problema en Tejupilco llega el New York Times de modo que ya no podemos es como un mago que se la pasaba haciendo trucos ya todos los niños le perdieron los trucos ya todo el mundo sabe que de donde saca las cosas ya no se puede además ya se vuelve hasta medio ya da vergüenza da pena porque el mundo entero ya se dio cuenta antes cuando México era un país cerrado pues hasta nos daba ustedes saben que en los años 40 saben como se hacían las las casillas electorales en la ley estaba esto el presidente de la casilla es el partido que llegue primero entonces llegaban los del PRI con sus metralletas pero de verdad llegaban eso es una cosa que ahora nos parece rarísimo pero llegaban a la Ciudad de México en las elecciones por ejemplo de Almazán en los años 40 estuvo Almazán y Avila Camacho todavía nos hay eso lo contaba el general el presidente alemán Miguel Alemán pues como una cosa muy chistosa o sea estaban ya y tomaron la casilla ahora la toma de la casilla es decir como si fuera la toma de un fuerte ya tomaron la casilla ya la tomaban entonces pues allá y si de pronto como como va la votación no pues se está favoreciendo a Almazán entonces pasaban unos cuates en unos camiones a rociar ahí balas al aire o no al aire no pues ese era el México bronco todavía que nos parece rarísimo verdad no era y no eran métodos más elaborados ahora yo quiero decir que ese México también fue un México que se desarrolló mucho que tuvo estabilidad económica es decir la clase política mexicana de personajes como don Antonio Ortiz Mena don Adolfo Ruiz Cortines Adolfo López Mateos que tuvo el mejor gabinete de la historia mexicana esos mexicanos esos años anteriores a los años 70 pues fueron años en donde la política se manejaba como lo estoy diciendo ahora pero la economía se manejó con gran sentido de responsabilidad la inflación había crecimiento había orden había en fin que el aspecto político dejaba que desear naturalmente pero los administradores de ese México no lo hicieron nada mal bueno lo que pasa es que desde los años desde el 68 y los años 70 80 90 la verdad es que el país descompuso su organización cambió sus modelos económicos dos veces una hacia el populismo financiero otra hacia el llamado neoliberalismo dejó de crecer económicamente el gran problema del boom petrolero muy mal manejado por el gobierno de López Portillo problemas muy serios tan serios que en un momento dado en los años 80 varios varias personas nos preguntamos bueno pues no nos queda otra más porque no probamos la democracia porque si ya las cosas están como están pues mejor hay que dejar en la voz de la mayoría que diga para donde quiere que jale este país porque no probamos la vieja receta de Francisco y Madero la democracia bueno pues en el año 2000 volviendo rápidamente al presente de pronto nos encontramos con que hay un poder legislativo en manos de la oposición un presidente que cuando dijo aquella frase bonita frase no sabía el que tan bonita eso de que el presidente propone y el congreso dispone pues si así estamos división de poderes el poder judicial algo mejor más autónomo nunca fue autónomo realmente ahora sí independiente más autónomo el poder legislativo libertad de expresión amplio y ese es el México que comenzó a operar en el año 2000 no obstante igual que el mundo muy pronto empezaron las decepciones porque una cosa es tener un gobierno electo democráticamente y otra cosa muy distinta es que ese gobierno sea un buen gobierno eso pues ya ahora vamos a empezar a hablar de esos temas el mundo entonces ha ido por caminos que nos preocupan a todos el terrorismo la guerra el resurgimiento de pasiones raciales y nacionalistas y religiosas ni por acá nos pasaba que iban a digo yo estuve muy cerca de Octavio Paz un hombre que creo que como pocos en México o en habla hispana tenía conocimiento del mundo viajó muchísimo por el mundo conoció fue embajador en la India y me contaba de cómo era Afganistán por ejemplo ¿no? cuándo iba yo a pensar que y el propio Paz que Afganistán se iba a convertir en algo tan importante en el mundo y contaba sus anécdotas pero en todos sus libros no existe no van ustedes a poder encontrar una predicción él que era tan clarividente de lo que iba a ser el siglo XXI si puedo decirle sin embargo que murió en 98 muy preocupado por México México le dolía porque era uno de esos mexicanos que verdaderamente amaban a su país y y que vamos a hacer con México y que qué lástima que no vivió para ver el año 2000 que le hubiera gustado ver la democracia aunque no tenía ninguna simpatía por por el PAN en absoluto y tampoco por el señor Fox pero le hubiera gustado y sin embargo muy pronto vino el siglo XXI es decir el terrorismo y todo lo que hemos visto y ya no sé si hubiera sido mejor sobrevivir total murió a los 84 años en este nuevo mundo que nos ha tocado vivir que apenas empezamos a observar con gran sorpresa América Latina es la última el último renglón de la agenda internacional ni en Europa ni en Estados Unidos América Latina tiene importancia y México yo digo ahora ha vuelto a estar como Octavo Paz lo describió en el laberinto de la soledad en una situación de soledad ya no estamos como al principio del gobierno de Fox muy esperanzados en que íbamos a tener ser la primera prioridad de Estados Unidos y que íbamos a a tener una situación de privilegio en la relación bilateral con ellos quien dejamos de ser completamente una prioridad porque ahora todo el país ya sea demócrata o republicano está concentrado en sus problemas de seguridad y sus problemas internos además hay vientos en América Latina preocupantes porque por ejemplo el caso venezolano en Venezuela hay democracia en el sentido de que el presidente de Venezuela ha sido electo y refrendado por la vía de los votos pero Venezuela ha caído su economía en un 30% el petróleo se está usando el petróleo está con un precio altísimo entonces se está usando directamente para para efectos de sí de dar directamente a la gente dinero en fin y los muchos economistas cuestionan si el uso para el gasto que está haciendo con fines políticos digamos Chávez que es la figura de un régimen digamos populista sobre el que se puede hablar si no es un peligro para toda América Latina y yo creo que sí tenemos el ejemplo en el otro extremo de Chile que es un país que ya está colocado en el primer mundo el Chile ya tiene una clase media absolutamente general tiene una democracia tiene un sistema político magnífico tiene una economía diversificada exportadora extraordinaria como le dicen entonces ¿por qué rumbo quiere ir México? y mi primera preocupación actual en México es que yo creo que México es un país que no tiene claro el rumbo y esa es digamos la primera cosa dura dolorosa del siglo XXI que yo percibo de nuestro siglo XXI y no sabemos para dónde vamos bien Irlanda es un país que se parece a México católico católico tiene un vecino que la ha oprimido siempre son los ingleses nunca hay que confundir nunca hay que confundir a un irlandés con un inglés es como confundir a un mexicano con un norteamericano con claro que hablan inglés pero hay que no saber escuchar su tonito porque se sienten oprimidos ha habido guerras de tensiones religiosas entre protestantes y católicos siempre es un país que fue pobre durante muchísimos siglos es un país que ha habido hambrunas es un país que son famosas sus expulsiones las masivas migraciones de Irlanda hacia Estados Unidos por ejemplo Irlanda está en un boom económico extraordinario ¿por qué? porque Irlanda entendió que quiere un boom entonces ha hecho reformas muy importantes económicas tiene un gran desarrollo en aspectos de computación y otros no soy experto en eso pero simplemente Irlanda no exporta e importa gente mano de obra Irlanda está en una situación económica y no es casual que los problemas políticos de Irlanda tan duros las guerras civiles religiosas entre se acuerdan ustedes entre católicos y protestantes eso ya bajó muchísimo otro país lejano pero parecido a México es la India pues la India es un país que tiene una población pobrísima no sé más de un millón un millón de personas pero en una generación ha logrado que 150 millones de personas lleguen a la clase media así ¿cómo? pues ¿sabe dónde va? es una democracia y además que tiene muy claro y se ha desarrollado en una cantidad de 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 empresas innovadoras de servicios y cosas que tienen que ver con la computación que son impresionantes eso es lo que un país logra cuando tiene un rumbo claro un liderazgo un líder líderes en un sistema que los lleven que ofrezcan ciertas direcciones yo creo que México no tiene eso y que el principal problema del presidente Fox ha sido el que un buen líder de campaña no es necesariamente y a veces es muy pocas veces un buen líder político por ejemplo en Polonia el gran eh eh líder eh líder valesa el gran líder sindical fue el hombre clave de la de la libertad polaca en eh la libertad polaca con respecto a la Unión Soviética bueno pues este hombre valesa resultó es un político él lo sabe además y hasta lo dice no es un político pero y la gente y la gente lo adora lo adora lo quiere muchísimo en las calles y bueno es un héroe nacional pero la política es otra cosa la política es una cosa muy seria y eso no basta con besar niños y y dar discursos y no a política es otra cosa Polonia es otro país que sabe donde va la República Checa sabe donde va eh Hungría sabe donde va bueno México es un país que no tiene el rumbo claro y eso es un algo que nos que nos preocupa mucho no hay que olvidar que lo que hemos ganado hemos ganado y no debemos perder nuestra vida democrática porque se dice muy fácil democracia libertad es como el aire o como la salud que solo se aprecia cuando se pierde cuando se pierde la salud y el aire entonces entonces yo si lo quería ¿dónde está? no pues lo perdiste ser un país que tiene libertad de expresión es importante un país en donde haya libertad para elegir y donde no haya trampas electorales pues es importante y ser un país que tiene visión de poderes y donde hay una ley de transparencia y luego ante la cual pues si si una persona interesada en saber en que se gastó tal y tal cosa puede ahora entrar y más o menos empezar a darse cuenta de lo que ocurre pero no basta no basta eso para que México tenga un rumbo claro y pueda en una o dos generaciones tener una solidez económica y una mayor igualdad social y una perspectiva de prosperidad que no puede estar dependiendo del petróleo o de las remesas que nos mandan a México los millones y millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que se van para allá no porque quieran sino porque no les queda otra porque todos sabemos que bueno México es un país que uno ama y que uno quiere eso uno no se va de su casa y deja su familia y deja sus raíces y deja su pueblo como en Zacatecas uno de cada tres personas es impresionante las cifras de las migraciones son son alucinantes una parte importantísima de México ya se mudó a vivir allá a Estados Unidos y esto no puede seguir para siempre ellos van a reaccionar tarde o temprano ya están reaccionando ya hay movimientos estamos luchando algunos escritores contra eso pero ya hay libros y movimientos muy serios en contra de los mexicanos en Estados Unidos eso va a tener en algún momento un estallido hay que decir sin embargo que no era fácil que nosotros apenas han transcurrido tres años desde el 2000 o cuatro años desde el 2000 digamos que lo que nos está pasando es que bueno una cosa es haber acabado con el sistema político y otra cosa es que no queden pues inercias muy importantes del pasado por ejemplo el tema de los sindicatos y las corporaciones es un tema muy delicado porque es verdad que los trabajadores del sector público pues ellos no tienen la culpa de que cada seis años sus líderes hayan logrado prestaciones y mejorías en sus salarios para que estaban los líderes y no para eso la responsabilidad consistió en que los directores vamos a decir de cualquier no quiero nombrar una institución cualquier institución los líderes decían bueno a mí qué me cuesta eso yo llevo un buen acuerdo doy un buen aumento y esto me sirve para yo trepara porque yo ahora estoy de director de aquí pero yo lo que quiero es llegar a gobernador entonces les doy el 10% y es como si hubiéramos ustedes como el viejo chiste de la cola del cine de que quien paga el de atrás paga y se seguían metiendo al cine y el de atrás paga y ya llegó a las generaciones actuales el momento en donde pagar la factura de ese México de millones de personas y del sector público mexicano ya nos llegó nos está llegando la factura ya se acabó la cola y la factura es muy grandota de las ineficiencias corrupciones del pasado pero para poder lo que ha faltado a este gobierno entre otras muchas cosas es explicar esto bien porque no se puede nada más decir bueno entonces ya se les quita eso y a otra cosa pues como que se les quita explícales este gobierno ha usado muy mal lo más importante que tienen que es la palabra la palabra a veces el presidente esto es una reunión académica no es política me parece como locutor uno a veces dice canon donde su verdadera vocación era locutor hubiera sido muy feliz este es radio xcql como ustedes su servidor Vicente Fox ahora quiero presentarles a la cantante de ranchero era feliz feliz le gusta mucho eso pero eso no es usar la palabra la palabra de un presidente recuerden ustedes hombre la palabra de un presidente es una cosa muy seria muy seria explicar miren esto fue lo que heredamos si seguimos así no va a haber ni para un una aspirina dentro de los 25 años no sé no va a haber para aspirinas esto es lo que le pasa al seguro social al ISTE a petróleos en fin al sector público explicar las cosas mejor a faltar luego también hay que decir en defensa de que era muy difícil para este gobierno con un congreso dividido de oposición pues ya no es tan fácil tenía que haber convencido cabildeado como se dice negociado estamos aprendiendo estamos los mexicanos aprendiendo a vivir en un nuevo orden y no se aprende en tres años además también hay que admitir que existen visiones absolutamente distintas sobre el tipo de país que queremos ser porque el señor del pan tiene una visión pero el jefe de gobierno como nos presentó el día de la gran marcha tiene 20 puntos de una visión alternativa y es verdad es una visión distinta se puede criticar podemos hablar de ella pero es distinta entonces ¿qué hacer con esas distintas visiones? ahí vuelve a haber una lección en la historia que quiero comentarles los liberales y los conservadores había en el siglo 19 tres corrientes no dos tres los liberales radicales por ejemplo Ignacio Ramírez que fue tan importante aquí en el Instituto Científico y Literario radical puro jacobino liberal los conservadores monarquistas centralistas el fuero del ejército los fueros de la iglesia la derecha y la izquierda y luego en medio estaba la mayoría que eran moderados se llamaban liberales moderados ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre ahí estaban en medio el gran gobernador del Estado de México Mariano Riva Palacio era un liberal moderado personaje importantísimo de la historia mexicana moderado ¿cuál fue el drama del siglo XIX? si ustedes me preguntan yo les digo en una sola frase que en vez de hablar y dialogar sacaron las pistolas y se mataron esos no supieron discutir la guerra civil la guerra de reforma los moderados desaparecieron de la escena y se agarraron los liberales puros contra los conservadores y el asunto duró 10 años la guerra de reforma y luego la intervención y cuando ganaron los liberales con Benito Juárez con Porfirio Díaz simplemente suprimieron a los conservadores hagan de cuenta no existen los conservadores decretamos que los conservadores no existen lo que pasa es que pues si existían los calladitos calladitos pero si existían ¿qué les vamos a hacer? pues estaban allí ¿no? entonces lo que empezó a pasar es una cosa rarísima primero se pelearon liberales contra conservadores hasta acabarse nunca hablaron nunca dialogaron nunca se entendieron nunca negociaron y luego cuando ya ganó uno suprimió al otro entonces lo que empezó a pasar es que el conservadurismo se empezó como a colar despacito 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 dentro de los liberales al grado de que ya al fin de siglo no sabíamos qué cosa eran los liberales ni qué cosa era ser conservador porque aquello ya se volvió una confusión total al grado de que Don Justo Sierra decía que él era liberal conservador Don Porfirio era liberal y no más cosas pero será como un monarca conservador en las otras y ya no sabía uno y ya no había pero en la cámara nadie nadie hablaba pues porque claro no había representación de los conservadores porque ahí todos estaban de acuerdo en uno entonces en el siglo XIX se pelearon liberales contra conservadores y luego en vez de decir bueno ya ganamos pero como ustedes siguen existiendo pues vamos a dialogar no 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 había más que el monólogo de lo que dijera el presidente Francisco Madero de las primeras una de las cosas que hizo fue darle carta de legitimidad pública al partido católico ustedes tenían el partido católico en la cámara con Madero o sea Madero era un demócrata de verdad ok que entren a la cámara todos ustedes ustedes masonos entre al católico en todos libertad de expresión completa federalismo total todos los estados eran libres empezaron a ser libres y soberanos bueno pues esa cosa bella sueño fue un sueño porque terminó un golpe de estado los mexicanos otra vez no pudimos aquellos mexicanos no pudieron entenderse entre sí y cómo arreglaron sus cosas ya sabemos cómo no a balazos con la ley del machete los zapatistas no dialogaron con los carrancistas los carrancistas no dialogaron con los villistas los zapatistas y los villistas se entendieron de verdad bien a bien y luego los carrancistas no dialogaron con los obregonistas y los obregonistas con los callistas y los callistas con los con los cardenistas y todos los istas que sigan ustedes diciendo nadie dialogó ahí era él que cuáles son los chicharrones que truenan y quién gana no quién dialoga es decir hemos sido muy malos para el diálogo para la negociación para la conversación decía el doctor José María Luis Mora personaje importante del siglo XIX y además nada menos que del Estado de la Constitución del Estado de México que en las escuelas se les enseña a los más o menos si lo cito más o menos se les enseña a los jóvenes a que a tener razón siempre y a nunca conceder la razón al otro hombre si te estoy dando todos los fundamentos demostrando que esto es un papel blanco mira yo ya dije que era gris y si es gris tú a ver cómo le haces es algo muy metido en lo mexicano no te va a pasar nada si dices hombre de veras es blanco o me equivoqué me equivoqué ¿cuándo se ha visto un político mexicano que diga me equivoqué nunca entonces esa cultura en donde no hay negociación es algo que nos está haciendo mucho daño por eso yo quiero concluir diciendo que hemos tenido una idea en letras libres y ojalá y la podamos llevar a cabo les voy a explicar en qué consiste y es que tratar de llevar a la vida pública nos va a costar mucho trabajo porque porque los medios de comunicación son muy difíciles la cultura del debate en México sería muy bonito que pudiéramos llevar a ordenadamente a ordenar la discusión pública en México por ejemplo estamos trabajando en eso cada mes es ocuparnos de un problema nacional tenemos tantos que pero vamos a decir la seguridad el empleo la migración tantos problemas que existen concentrar la atención pública en un problema cada mes y pedirle a los muchísimos precandidatos que existen concretamente que quieren proponer legalmente y políticamente para eso sin rollo sin rollo es decir echan rollo y se regresa el papelito y todo esto que les estoy diciendo es un le estoy compartiendo es un proyecto todo sería público en un sitio de internet se hace un consejo de opinión pública que le vamos a llamar con mexicanos de todas las tendencias y se les llama a los precandidatos y se les dice bueno este es el mes de la seguridad ¿qué quiere usted sobre eso? pues yo opino que la seguridad es un valor que la patria no, no, no ¿qué ley piensa cambiar? ¿por qué? ¿o por qué no? no, no ¿cuáles son sus políticas? y dígalo usted además todo en ocho cuartillas no en 29 mil cuartillas ni en no me mande sus 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 concretísima nosotros tendríamos un comité técnico académico que juzgaría y les vería que coinciden y que no coinciden se las regresaría y dijeron no esto es rollo ahora queremos que opine usted directamente sobre eso y una vez que ya tengamos todo eso avanzado durante un mes adviertan que todo lo que estoy hablando sería y me gustaría saber la opinión que ustedes tienen mucho sobre todo los jóvenes pero también los no tan jóvenes este todo sería público porque estaría en internet y estaría en la cualquiera se metería en eso y una vez que ya regresen entonces nosotros escogemos a uno del pan uno del primo del PRD y uno independiente que debatan en televisión por dos horas sobre sus temas con un panel de expertos que si uno y un formato muy preciso nada de que se levantan por ejemplo el jefe de gobierno tendría el problema que tiene que evitar sus pausas porque entonces a mi me cae bien pero ay mano no voy a hacer que tu opinión sea una pausa verdad bueno se acabó su tiempo porque estaba en pausa entonces este va a tener que contestar y luego los otros que son más más bien no de pausa sino que son unos rolleos se le acabó se corta el rollo y se le dice el experto el especialista le dice lo que dijo el señor no se entiende nada porque es puro rollo yo creo que una cosa así en televisión sería maravillosa como educación cívica y podría lograr que en las escuelas que ese es mi sueño digamos nuestros sueños que en las escuelas tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas en todos los niveles sería bonito que hubiera como clubes de debate en donde los niños o los jóvenes van a preparar este equipo y este equipo y este equipo van a preparar sus puntos de vista sobre y se van a preparar sobre esto y van a debatir aprender a discutir en México no en México de verdad sigue siendo el país en donde ah entonces estamos en desacuerdo ¿verdad? muy bien pues entonces nos queda otra más que nos matamos porque aquí no puede haber dos opiniones ¿no? hombre los liberales de toda la vida lo que dicen es que maravilla que haya dos opiniones y tres y siete y siete y siete opiniones nadie tiene la verdad única la verdad es una acumulación de puntos de vista pero uno tiene que tener la buena fe de decir ay caramba este señor que me está diciendo esto pues la verdad es que si ya me convenció porque si son buenas razones ¿no? el día que el día que en México veamos eso a un diputado el día que en México veamos un diputado del PRI del PAN o del PRD que se levante y diga pues yo creía esto pero como el señor diputado tal dijo esto y trajo estas cifras pues ya cambié de opinión tiene razón ese día vamos a hacer otro país pero como yo no quiero no creo que debamos esperar a ese remoto día que sería probablemente en el siglo XXIV ¿por qué no mejor tomamos la iniciativa? bueno no que les prometa yo que eso se va a hacer porque para eso hay que tener contar con la televisión y la televisión lo que le importa es el rating no obstante estamos haciendo lo posible porque ahora muchos empresarios que los hay buenos y empresarios responsables y políticos responsables hay gente buena ¿no? que dice bueno es una buena idea no esperamos hasta el año 2006 para ver qué opinan sobre y ahora que vienen los debates en Estados Unidos que se van a agarrar del chombo Kerry contra Bush y Cheney contra Edwards ¿no? va a ser muy bueno que en México se pasen algunos de esos debates porque aquí vamos a ver decimos si estos tienen eso y nosotros ¿por qué no? creo que puede servirnos mucho bueno pues entonces en suma antes de entrar ya en la sesión de la conversación yo no tengo una visión tan pesimista ni siquiera pesimista de México creo que hemos dado un avance muy grande que México no va a poder no se va a volver una dictadura ni un régimen populista pero los jóvenes tienen que defender a la democracia que hemos conquistado pero la democracia si no da resultados la democracia si no mejora la vida económica y nos da esperanza de un rumbo pues puede conducir a la desesperanza y la desesperanza si es muy mala consejera entonces yo confío soy un optimista digamos por naturaleza yo confío en que haya en México gente que tome iniciativa y las iniciativas deben de partir no solo de la ciudad de México sino de las ciudades y los lugares de todo el país la suma de pequeños esfuerzos es muy importante y como no soy político ni me gusta terminar así en grande simplemente les digo que quizá me llevo un poquito demasiado tiempo para entrar a la sesión que verdaderamente es interesante que es la de la conversación con ustedes muchas gracias bueno pues vamos a cumplirle al doctor Krause se abre una generosa un generoso paréntesis vamos a decirte preguntas y respuestas a ver Omar tú 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 otorgas la palabra con la única petición de que sea democrático en el sentido de que haya mujeres y hombres que intervengan hay muchas damas cosa que me da mucho gusto y jo así como no muchas gracias Alfonso Iracheta del Colegio Mexicano. Aprecio mucho la postura optimista que maneja en esta conferencia respecto al cambio democrático mexicano. Pero me cuesta mucho entenderla en varios sentidos. Me parece importante sin duda que el valor de la política en el desarrollo de una sociedad es sumamente elevado porque es la ciencia, es el arte de la conducción, es el camino para que una sociedad pueda construir su futuro. Pero la otra parte de su propio comentario coincide plenamente y me preocupa mucho, que es la ausencia de un proyecto. O sea, México está careciendo de un proyecto. Entonces yo no puedo decir, vamos a sentir raro esas dos afirmaciones. La primera de una visión optimista y la segunda de que cerramos con bombo y platillo el siglo anterior, casi color de rosa, cuando yo lo que veo es en muchos sentidos lo contrario. Es decir, encuentro que hay un cambio importante en la política que en efecto es muy apreciable. Sus palabras fueron claras en ese sentido. Históricamente es una evolución que nos ha llevado a entender ciertas cuestiones que ya era inadmisible sostener y que el cambio se empieza a dar. Pero cuando empiezo a ver otros datos, me asusta la situación que está viviendo en el país. Si hablamos de la pobreza, es cierto, en términos relativos, algún medio punto empieza a bajar, pero en términos absolutos crece la pobreza en México. Si analizamos los recursos naturales, el texto último de la Comisión Nacional del Agua nos dice que en 25 años México va a ser un país prácticamente seco. Nos vamos a estar matando por el agua. Si leemos las cifras de los analistas, sobre todo extranjeros y algunos muy buenos mexicanos, nos dice que nos queda petróleo para 11 años y que además lo estamos dilapidando. Si analizamos el problema del territorio, nos damos cuenta que México es un país urbano, que va a ser totalmente metropolitano, que no hay una sola política para meter orden en la ciudad. Cada quien hace lo que quiere. El espacio público, como decía Paz, el espacio público se ha privatizado. Entonces cada quien utiliza lo que puede y como puede porque prácticamente la ley está al margen. El Estado de Derecho, si lo vemos, ni siquiera por el tema de la inseguridad, si lo vemos por esta ausencia de capacidad para respetar al otro, el respeto al derecho ajeno, esa incapacidad para respetar al otro. Nos damos cuenta que el Estado de Derecho en México es un valor de cambio y que se maneja a gusto del cliente. Lo estamos viendo cotidianamente y lo vemos en la informalidad, en el comercio, lo vemos en el transporte pirata, lo vemos en los diablitos para el agua, para la gasolina, para la energía, para lo que creemos. El bosque prácticamente ya se acabó. A México le queda algo así como el 18, 20% del bosque comercializado, digamos, porque ya lo destruimos, la fábrica de agua que era el bosque lo estamos destruyendo. Entonces no quiero seguir tampoco planteando una posición que pueda ser pesimista, porque mi planteamiento es, tenemos que entender los problemas y estudiarlos para hacer un planteamiento serio. Y aquí termino mi comentario. El haber pasado de una posición antidemocrática clara a una posición aparentemente democrática que apenas se reduce a que se cuenten los votos y que haya un instinto electoral razonable, porque ahí ya también está siendo cuestionado por otras razones. Eso me parece que es apenas el, casi que el punto cero. Es como la plataforma para empezar a hablar de un país serio, de un país razonable. Y esta preocupación la manifiesto porque entonces la discusión es que me da la impresión de que México está moviendo ya mucho nuestra lógica de que somos un país democrático. Y en todas partes es que somos ya un país democrático. Y al mismo tiempo no nos damos cuenta que somos un país de los más inseguros, de los más desordenados, de los más pa-pa-pa-pa-todo. Es lo que estoy diciendo y hay datos para demostrarlo con toda creencia. Y además no son datos de la academia que podría estar cargado con alguna visión que ocurre, sino que son datos del propio gobierno que reconoce sus problemas. Entonces mi pregunta, mi reflexión respecto a lo que acaba de decir es, tenemos que hacer algo, y me gusta el proyecto, he leído un par de los adelantos que ha dado en reforma respecto a esta propuesta y también algunas críticas que le han hecho a la propia iniciativa. Pero me parece un espacio espléndido, si lo pudiéramos hacer. Y yo convocaría a que se utilicen los espacios serios de debate que ya hay en México. Hay un espacio de debate que no se utiliza suficientemente en el Colegio Nacional, por ejemplo, temas demasiado técnicos, demasiado científicos, no se utilizan como espacio para discusión política. La academia mexicana de ciencias no está discutiendo políticamente. La red de colegios que constituimos nosotros tiene la gente de más alto nivel en ciencias sociales y no ha sido convocada en un debate. Y bueno, hay una iniciativa de gente reconocida, usted tiene una respetabilidad amplia, reconocida de un país, y eso le da legitimidad. Y la academia la tiene. Entonces mi planteamiento sería, busquemos discutir sobre un proyecto del país. Y hablemos de cada uno de los temas, porque si no vamos a seguir jugando a esta cuestión que los medios nos han puesto por delante, el pleito de Fox con López Obrador, o el pleito de Montiel con López Obrador, o el que quieran. Digo, estamos llenos de pleitos de políticos y mientras hay ciento y tantos millones de mexicanos que estamos nada más viendo cómo se nos ve el país de las manos. Entonces sería, perdón, es más una reflexión que otra cosa. Doctor, muy importante, muy, muy, muy importante lo que usted me ha dicho. El optimismo es más bien una cuestión, usé la palabra, me atreví a usar la palabra optimismo porque yo creo que con la población, con las caras que veo, con jóvenes, es decir, tiene la obligación de tener una actitud positiva, vamos a ponerlo así. No negar los problemas, y menos serígenos, pero por pronto una actitud positiva. Porque lo otro es, pues es muy desayunar suficientes datos ahí en el mundo actual, de desaliento ya no digamos en México, en el mundo. De conflictos raciales, religiosos, nacionales, que por fortuna México, esos problemas, México, país de tantos problemas, esos problemas no los tiene. No es un país de odios religiosos, no es un país de odios étnicos. Yo digo que México tiene una buena cantidad de no problemas, que es bueno tenerlos en la mente porque los países, o hay otros países que están desgarrados por ellos. Todo lo que usted ha dicho, son nuestros grandes problemas, y la pobreza desde luego, el tremendo problema de la sustentabilidad y del agua, el problema más acuciante y más secreto de México. Nadie habla de él, ¿no? El petróleo ahora habla de que el Golfo de México, hay reservas importantísimas, pero dudo mucho, según algunas versiones que Pemex pueda tener la capacidad financiera, ya no digamos la técnica, técnica, para poder hacer eso, lo cual necesita otro marco. De nuevo volvemos al tema de qué hacer con petróleo, y qué hacer con petróleo en el Golfo, los problemas urbanos que ha mencionado, y el Estado de Derecho. Yo creo que yo coincido 100% con usted en el diagnóstico, y si habláramos largamente estaremos de acuerdo. La única idea que se me ocurre es que tenemos que discutirlo públicamente, porque de otro modo estamos como en un teatro, en donde todos estamos viendo cómo se pelean, el chismo reo que se ha vuelto la política, la politiquería mexicana. La cosa espantosa de que los medios de comunicación y también el periodismo, que ha fallado en ese sentido, el periodismo mexicano es libre, pero como decía don Daniel Cosío Villegas, es una prensa libre que no sabe usar su libertad. ¿Dónde están los grandes reportajes sobre el agua en la prensa mexicana? En ningún lado. Los grandes reportajes sobre la pobreza urbana, pero de veras reportajes, ¿eh? No. Hay, por fortuna, los institutos, está la academia, como usted dice muy bien, y tome una muy buena nota de los ámbitos. Hay instituciones serias en México. Estas instituciones deben de ser convocadas a ese debate nacional sobre los problemas de México. Que si se toma un año o dos en la discusión, o que si es una discusión que dure años, ¿qué importa? Lo importante es comenzarla. De otra suerte, vamos a seguir cada vez más en el México convertido en una especie de reality show. en donde todos los mexicanos estamos sentados observando a ver qué nueva tontería o ocurrencia o guiño o chisme sale sobre nuestros políticos. Entonces el país pierde años que no puede perder. Pero quiero decirle algo. El proyecto es difícil. Este que ha hablado de los debates y esto simplemente no ha salido todavía porque es difícil. Es difícil porque requiere coordinación de muchas cosas. Requiere los medios de comunicación. Los medios de comunicación en México deberían de tener una responsabilidad social que no tienen. Yo gozo de un espacio en el medio de comunicación a las 11 y media de la noche. ¿No? Y si pudieran pudo ponerme a las 3 de la mañana me pudo ponerme a las 3 de la mañana. Pero no ha podido cambiar ese programa que quiere ser un programa de la historia documental que haga algo porque es difícil. Lo único que le puedo decir a usted doctor y a ustedes es que yo estoy de verdad comprometido y ahora con esta intervención muy enriquecido en el proyecto de que los colegios las instituciones académicas las Academias de Ciencias y el Colegio Nacional puedan intervenir. Por ejemplo como los órganos especialistas en cada uno de los en cada uno de los problemas y que esa elección sea muy muy nítida. Si lo llegamos a hacer bueno que los mexicanos que muchos millones de mexicanos se enteren cómo está el problema del agua me parece muy importante. simplemente le doy mi palabra que estamos en serio en eso. ¿Quién me preguntó? Buenas tardes soy Luis Reyes Miguel Espinosa alumno de la Maestría de Desarrollo Municipal del Colegio Mexiquense doctor Enrique Krause ¿qué piensa usted del proceso de desafuero que se le sigue a Andrés Manuel López Obrador? ¿Piensa usted que es una estrategia política más o es una cuestión estrictamente judicial? Pensemos quiero pensar en un escenario y le pregunto a usted ¿qué pasaría si se concluye con el desafuero de una manera positiva? y se le inovulita al jefe de gobierno del Distrito Federal para contentar las elecciones del 2006 ¿pienso usted que esto podría provocar un estallido social? ¿pienso usted que sería caldo de cultivo para que los problemas sociales la cuestión del desempleo los 500 millones de pobres que existen en nuestro país la guerrilla etcétera sea un factor que confluya en un movimiento o en una nueva digamos revolución en el siglo XXI? Bueno ahí ya ponen ¿seamos un poco más breves para que? Sí voy a contestar con mucho gusto vamos a ser así breves yo voy a tratar de contestar muy breve y así peloteamos como en el tenis Bueno yo creo que el aspecto jurídico ya está dicho la corte dijo eso yo simplemente ya me manifesté públicamente en el periódico Reforma esta semana con que yo quisiera que no hubiera desafuero porque la democracia mexicana en efecto es tan 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 en este momento es tan joven es tan frágil es tan nueva que es muy importante que todas las opciones políticas compitan y este hombre representa que duda cabe una opción política muy importante por la razón que sea entonces debe de convertirse él en buena liga abiertamente a pleno sol este no obstante la actitud que ha tomado él con respecto a el al tema de la ley y el derecho me parece muy preocupante no me gusta tampoco me gusta el manejo frívolo de la polarización social México es un país de solidaridad social recordemos los terremotos recordemos muchas cosas yo prefiero recordar los momentos de solidaridad social de México y no los momentos de lucha social de modo que eso no me gusta sin embargo yo si creo que yo si quisiera que que no lo hubiera y me atrevo a profetizar pero claro los historiadores son los pésimos profetas este que que no va a haber desafuero buenas tardes agradezco su presentación y por supuesto que comparto su opinión mi nombre es Eduardo Morales Pérez soy profesor investigador del colegio mexiquense también y usted voy a ser muy breve voy directo al grano como ustedes saben el manejo del presupuesto nuestro país parece ser que es extremadamente puro estricto y se quiere llevar siempre al equilibrio muchas veces me pregunto respecto a su propuesta su propuesta me parece estupenda pero tiene que también venir acompañada de una información donde las instituciones académicas tienen que tener un papel fundamental información traer a expertos nacionales y extranjeros a que nos hablen de algunos temas voy al tema Francia Alemania Portugal Italia estiman para este año un déficit déficit presupuestal del orden del 4% el problema que ellos tienen de pobreza o de soluciones o de problemas insolubles no son tan graves como los de México Estados Unidos también tiene un problema de déficit presupuestal estimado pues en 5% según las últimas estimaciones entonces ¿cómo es posible esa posición tan estricta tan ridícula problemas tan inmensos como los acaba de mencionar el doctor como usted los menciona buscar el equilibrio de las finanzas públicas ese es mi comentario yo le agradecería sobre la muy buena maestra lo que voy a decir es el mismo problema por eso creo que el asunto de los debates es tan importante porque eso se llama simplemente ser un fanático del monetarismo o fanático de la estabilidad es como aquel chiste del carallo hombre se me murió se estaba acostumbrando a no comer pero se me murió el control de la inflación el control del gasto tiene un sentido pero no puede llevarse al nivel de un dogma no han sabido los economistas ni los populistas ni los monetaristas de las distintas escuelas hacer un traje a la medida de México yo creo que en ese sentido en cuanto al traje a la medida de México el mejor economista de México es Gabriel Zahir que es un ingeniero poeta ensayista y crítico que es un enemigo feroz de la política económica actual diciendo que con esa estabilidad lo único que está haciendo es se garra él piensa que hay muchas otras formas de alentar a la economía mexicana y yo simplemente le puedo decir que tiene usted razón pero esto hay que llevarlo al debate hay que poner a uno de estos en la televisión y darle los elementos que usted está dando a lo mejor aprovechando doctor la disposición que dijo de hablar sobre diferentes temas que toquen la historia a mí me gustaría saber su opinión a unas horas de festejar los 150 años de nuestro himno nacional cuál sería la visión del historiador qué tan vigente es a nuestros días todo su contenido y todo lo que implica es curioso este yo en el libro Silo de Caudillo de pronto se me ocurrió como que como que descifrarlo y me pareció bueno el himno pues el himno ya está allí no tiene sentido cambiar un himno de 150 años es un himno bonito todos 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 este qué decir todos nos educamos con aquello de que es el segundo más bonito del mundo porque el primero es la marselleza no sé si ustedes oyeron esa cosa el segundo es el himno y bueno no sé cuántas veces dice la palabra guerra 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 tiene las las erres más eso sí me acuerdo cuando lo estudié es un himno lleno de erres guerra horrízo horror eso es eso es y la interpretación psicológica que se me ocurrió sobre el himno fue la siguiente 1854 año terrible de México un año antes había se habían firmado los tratados de la de Pidalgo habíamos perdido acababa de ocurrir la guerra contra Estados Unidos el presidente era Santana su alteza serenísima el país era el momento más bajo de estima nacional de autoestima nacional qué ocurre bueno que a un señor González Bocanegra se le ocurre o se le encarga a los criollos mexicanos que sabían que habían perdido al país no por falta de amor porque amor a México lo tuvieron todos ellos incluido Santana que por cierto era un hombre muy valiente tenía muchos efectos pero ese no lo que pasa es que la historia oficial nos ha hecho crear cosas muy raras entonces yo creo que el uno nacional fue una especie de victoria simbólica dentro de la derrota estábamos tan derrotados que necesitábamos un psicoanalista diría como para Freud compensamos con una victoria en la música la derrota en la realidad ahí sí ahí sí decíamos este y masiosar en un extraño enemigo profanar con sus plantas ya usó el extraño enemigo ya profanó con sus plantas tu suelo desde la patria no solo las profanó sino que ya te quitó la mitad del territorio pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo que te dio dolorosamente no le había dado un soldado en cada hijo dolorosamente muchos mexicanos los mexicanos humildes en ese país de 8 millones de mexicanos en donde la población indígena era muy alta todavía ni siquiera se enteraron de qué pasó no entendían qué pasó pero hay que decir que muchos de los habitantes de la ciudad de México de las ciudades los más burguesitos los más catrincitos como se decía entonces esos permanecieron pues bien tranquilos no hubo nada de que soldaron cada hijo y hay que decir que el clero en México se portó muy mal porque cerró usarle el gobierno le pidió apoyo económico y el clero no se lo dio entonces fue el himno nacional en su momento yo lo veo como una compensación simbólica a la dolorosísima derrota nacional no obstante el mexicano aprendió y en 1863 64 cuando llega la intervención francesa y en posteriores momentos el himno nacional prendió y ahí sí para que vean una buena parte de los mexicanos o al menos mayor tomó conciencia de que o México tenía una actitud nacionalista o íbamos a terminar siendo una colonia completa de Europa en este caso o de Estados Unidos entonces paradójicamente ese himno que nació como un acto simbólico de compensación lleno de palabras de guerra cuando habíamos perdido la guerra se volvió una inspiración en los años posteriores y yo creo que el himno nacional y la bandera pues son cosas muy respetables independientemente de que hayan sido nacido en esas paradójicas situaciones como lo de los niños los héroes que pues probablemente es bastante legendaria la forma en la que nos narran la historia o el pípila que pues también es medio legendaria la historia pero son símbolos nacionales que yo respeto y de niño me acuerdo de niño me gustaba oír la obra nacional porque tenía una bonita la obra nacional no era lo que es ahora era una cosa muy bonita de estar oyendo las anécdotas de la historia de México y yo creo que hasta me hice historiador un poco educado en los años 50 no había televisión imagínense entonces pues oía yo la obra nacional y pues me emocionaba y a mí todavía me emociona el himno nacional y yo creo que si a ustedes no los emociona pues se emociona en 70 no los emocionaba no los emocionaba Cecilia Carina muchas gracias gracias perdón yo voy a hablar porque esto de ya me está inquietando esto de la falta de democracia entre hombres y mujeres soy Cecilia Carina del colegio mexiquense y voy a tratar de resumir y al mismo tiempo ordenar una idea que a mí también me está inquietando mucho respecto a a una cosa que yo creo que se ha cambiado desde el 2000 y es que los poderes regional a lo mejor no regionales locales están recobrando un poder que ya no tenían pero ahora los estados tienen nombre y apellido y a mí me inquieta no el poder que tenían a principios de siglo quizás las regiones pero me inquietaría conocer su opinión sobre las consecuencias de conflictos como los que se están dando en Veracruz se pueden dar no sé en el Estado de México en el de por sí ya enrarecido ambiente nacional de la de la política de la sucesión presidencial yo creo que el que los estados y municipios recobren su fuerza su poder para empezar con más fortaleza fiscal en toda la antena de los competentes generales eso es bueno eso es bueno yo no tengo miedo del federalismo etcétera creo que México habla hace muchísimos años el federalismo no funcionó mucho porque claro tanto federalismo cada quien jalaba y por mil milagros Nuevo León siguió siendo parte de México y Chihuahua y Yucatán porque ahí había la gana de separarse se están partiendo la cara ahí en el centro pues nosotros nos separamos pero ahora sí creo que es un desarrollo bueno de modo que eso lo veo bien pero lo que usted dice en segundo lugar que es las posibilidades de que estos conflictos y violencias y tensiones lo hacen pues sí existe yo creo que es enorme la responsabilidad de los medios de comunicación esa es la única conclusión el ideal es decir claro que es muy importante que los partidos se disciplinen y se disciplinen en el sentido democrático o sea que que sepan sus límites que sepan que las reglas de la democracia es el respeto de las minorías y y las reglas del juego saber ganar saber perder yo no creo sin embargo que se vaya que la violencia política vaya a desbordarse en México eso es ya se verá pero yo creo que es una de las cosas que hemos logrado y no es poca cosa haber logrado no tener violencia porque no hay violencia delincuencial tenemos una cierta violencia social pero no tenemos esa violencia y no la tenemos todavía hay una noción de orden a mi lo que me preocupa el asunto de los medios de comunicación es que siendo un liberal yo soy muy liberal creo que en los medios de comunicación si debería de haber una regulación porque en México no puede ser que un país se dedique tan dedique tanto de tener una población pobre marginal tan inmensa y los medios de comunicación se regulen únicamente por el éxito del rating yo creo que entretener es muy importante es bueno que haya equipos de fútbol y buenos como los que hay en esta ciudad y demás está bien muy bien y es muy bueno que haya este noticier en fin telenovelas y eso pero tendría que haber espacios dedicados a la responsabilidad social y pública inteligentes no rollos y eso vamos a tener que luchar por eso Salinas de Hortar hizo cosas muy importantes y buenas y positivas por México y fue muy inteligente pero tan inteligente que fue también soberbio se le olvidó el límite el artículo primero de la ley sagrada de México que es la no reelección él quiso reelegirse a través de Colosio y así le fue y va a estar muy difícil que él pueda regresar yo creo que su influencia en suma es limitada y siempre va a ser limitada Claudio César Chávez alumno del Colegio Mexiquense pregunta en el sentido de el área de las elecciones en México dado que en el caso de Oaxaca y Veracruz hemos visto que el margen de victoria entre un partido y otro se ha reducido de manera muy estrecha ha empezado a surgir el comentario entre los analistas políticos de la necesidad de implementar en el sistema político mexicano la segunda vuelta tal es el caso de Chile que ahora en la elección de Ricardo Lagos tuvo que irse en una segunda vuelta a aliarse con el tercer lugar para obtener una victoria de casi tres puntos al segundo lugar esto nos permitiría para el caso de ustedes el comentario de Chile está ubicado dentro del primer mundo por así decirlo ese sería un primer cuestionamiento el segundo si hay una alternancia en el poder en el 2006 si llega el PRI principalmente a ganar la presidencia de la república esos tres años de alternancia que ha habido y que nos ha costado trabajo como usted lo comentó pueden venirse abajo bueno vamos a ver yo creo que esa idea de la segunda vuelta y otras muchas ideas son precisamente las que hay que discutir porque es muy malo que pueda llegar en México alguien a la presidencia como Allende llegó con veintitantos por ciento con una cámara de putano puesta y queriendo hacer reformas tan radicales que precipitó al país en una guerra civil no es lo culpable pero eso fue lo que ocurrió porque no se organizó como entonces en México yo sí soy partidario de la segunda vuelta pero además soy partidario de algo más que hay que tratar de 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 elaborar mejor decía don Antonio Ortiz Mena este gran eh ministro de de la hacienda que tenía más cabeza política tiene porque vive 97 años tiene que México me dijo un día en 187 México necesita un sistema parlamentario y le dije caramba de que fumó don Antonio pero bueno parlamentario parlamentario no pero un sistema parecido al francés no nos haría mal a nosotros por ejemplo si el presidente Fox vamos a echar la película para atrás vamos a suponer que el presidente Fox hubiera sido muy inteligente en términos políticos hablo del presidente no del candidato hubiera dicho a ver yo realmente pues no soy político soy líder etcétera yo me voy a colocar en el papel de jefe de estado y voy a contratar un jefe de gabinete que sea un político politicazo incluso voy a atraer a la mejor persona posible del PRI del PRI que los hay y magníficos para que maneje que mejor que una gente como del PRI para que maneje las cosas y para que vayamos sacando los consensos y es más voy más lejos como si fuera un régimen parlamentario si el mejor candidato no solo en Hacienda si el mejor candidato para la Secretaría de Educación es una persona del PRD o del PRI etcétera pues que venga vamos a ser sin ser un régimen parlamentario vamos a darle ciertos toques parlamentarios estos vamos a darle a los partidos algo más de juego yo creo que esa 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 costumbre podía hacerse si hay una segunda vuelta y entonces ocurre eso yo creo que está forzado a que no solo en el legislativo sino también en el ejecutivo haya cohabitaciones le darían estabilidad a México con la única condición de que esas mayorías estables respeten los derechos de las minorías ah pero también otra cosa que las minorías respeten a las mayorías y eso en México no se da aquí una minoría de 120 personas puede parar un proyecto inmenso de importancia para el país porque aquí en México estamos acostumbrados a que el pueblo es los que marchan en la calle diciendo que son el pueblo no basta de reunir a 100 personas soy el pueblo yo represento al pueblo pues fíjate que no porque son 100 no te representas a ti te respeto pero perdón no eres la mayoría mayorías estables en México en el legislativo y en el ejecutivo eso es lo que creo que es parte fundamental de una reforma del estado hay que trabajar sobre eso hay que discutir mayorías estables minorías respetadas pero también que respeten tenemos tiempo para dos preguntas más gracias mi nombre mi nombre es Marta estudiante del colegio mexiquense mi cuestionamiento va en referencia a lo que usted comentaba de que no hay líderes políticos que den rumbo que den un proyecto de nación yo le preguntaría a usted si tuviera que elegir otros siete sabios como los que eligió en su libro de los caudillos de la tradición ¿a quién elegiría para este siglo que pudieran darle rumbo y que pudieran hacer un proyecto verdadero de nación ¿a quién elegiría usted? si ya eligió a sus siete sabios en el siglo pasado ¿a quién elegiría ahora? sí eso sí les decían siete sabios que me emociona mucho que usted haya leído ese libro porque lo escribió hace casi 30 años y no lo publiqué en los caudillos culturales en la revolución mexicana es el libro lo hice para el doctorado del colegio de México y entonces esos hombres eran Vicente Lombardo Toledano había algunos Manuel que fundó el PPS Manuel Gómez Morín PAN y el Banco de México Alfonso Caso el gran arqueólogo António Castro Leal un muy eminente crítico literario y otros personajes menos conocidos y luego hubo otros que no eran de los siete sabios pero que les decían los monos sabios pero que eran o más sabios que los siete sabios como Daniel Cosio Villegas que por cierto estudió y vivió en Toluca muchos años y otros personajes más Narciso Basolz y yo creo que también era del Estado de México ¿verdad? Entonces no me puedo contestar porque la verdad le voy a decir a usted es que hay muchos académicos intelectuales escritores científicos muy ameritados ¿no? yo le tengo particular admiración a Gabriel Zahid con quien tengo una amistad de muchos años pero y creo que ha hecho una labor maravillosa en sus libros ¿no? pero bueno lo que pasa pero si le contesto en este sentido esos líderes tienen que salir de también creo de esos debates porque esos debates si los organizáramos bien y me doy cuenta de la importancia no solamente sería para que el precandidato tal dijera sus cosas inteligentes o sus burradas ¿no? sino que un especialista del colegio mexiquense toma la palabra de ustedes mismos y ahí hay un líder que de pronto sale ¿no? entonces aquí ese era un México muy pequeñito la facultad de filosofía la facultad de leyes era una facultad que tenía el presidente nombraba a los profesores el presidente de la república Álvaro Bergón nombre presidente de nombre profesor de ética a Vicente Lombardo Toledano presidente nombre pero en México así ahora somos el México que somos no debe haber siete sabios debe de haber siete mil setenta mil no no y esos líderes faltan esa es yo creo la mayor decepción yo nunca tuve así como gran esperanza en él porque así como sus luces no son extraordinarias pero esa es la gran decepción de Fox ochenta y tantos por ciento de aprobación y cariño de la gente y afecto ochenta y tantos podría haber hecho si hubiera tenido dos cualidades hubiera podido hacer cambios fundamentales en ese momento o si hubiera tenido humildad la humildad que se requiere para decir esta frase no sé la pregunta es para poder preguntar para preguntar pero Miguel tiene la desgracia de que no sabe pero tiene la peor desgracia de que no sabe que no sabe si bueno yo soy Gabriela Carrillo de la facultad de humanidades de la licenciatura en historia de la UAM bueno mi pregunta es de que bueno de acuerdo a las características que le demos a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal usted como lo vería si haciendo ese uso de su don de predicción como como lo vería en la presidencia de la república observando que también tiene mucho está jalando muchas muchas masas ese carisma que en su momento claro guardando las debidas distancias tuvo Vicente Fox entonces como vería a usted como como presidente de la república Andrés Manuel bueno pues que le diré este en este momento no tengo todos los elementos para juzgar y menos para predecir pero yo creo que es un es un hombre que si que si tiene visión y si tiene humildad yo no sé si las tenga lo que si tiene es instinto popular y político y que es un que es un político de raza como decimos y es un hombre y es un hombre además yo creo que en lo personal es un hombre honesto y es un hombre inteligente esas cualidades que la gente aprecia en él las tiene punto ahora la preocupación es tendrá la visión y tendrá la humildad él para preguntar para saber que no sabe cosas para preguntar no lo sé el arraigo popular es algo muy importante en México el instinto popular que la gente quiera de veras al presidente como quiso a Lázaro Cárdenas o a Adolfo López Mateos es muy importante es un gran capital Fox lo dilapidó ¿no? ojalá y Andrés Manuel si llega no lo dilapide mi preocupación con él se la puedo decir en una sola frase creo que no se ha dado cuenta que el mundo existe o sea que hay un mundo más allá de las fronteras mexicanas no tiene visión internacional y México no es un planeta México es un país dentro del planeta entonces él no tiene visión internacional yo tengo tres propuestas que de recibir su respaldo pueden convertirse en iniciativas en primer lugar pedirle que se concrete lo de la parte académica o sea tomando por ejemplo el Instituto Mexiquense que abran sus foros a toda la población y que escuchen los especialistas a cualquier persona que tenga una idea o una vivencia y que con ello enriquezcan sus investigaciones o sea que no se haga exclusivo de la gente de la gente que entra o que obtiene una beca el investigar esos problemas porque tenemos los problemas sociales yo con la maestría en ciencias sociales que tengo la he conseguido con mi esfuerzo personal y casi no he recibido apoyo académico sin embargo tengo algo interesante que decir y podría pedir que si la academia se abre y los especialistas se escuchan puede enriquecerse esos temas la primera es que usted recomiende esto la segunda que la academia tome ya haga conclusiones y proponga cosas concretas por ejemplo lo que usted señala del sindicalismo conocemos todos el enorme vicio del sindicalismo y que lo venimos cargando ya muy deformado desde hace muchos años que alguien pudiera decir ya el sindicalismo ya jugó su papel ya tomó su tiempo y ahora debe superarse y desaparecer para dar lugar a formas más democráticas sería la segunda y la tercera en el aspecto de la migración que la academia pudiera concluir diciendo que ya nadie se oponga a que los mexicanos vayan a Estados Unidos en busca de mejoría económica sino que al contrario el gobierno tome políticas para apoyar y preparar a los que se quieren ir a Estados Unidos o a cualquier otro país bueno quisiera concluir con la última de los puntos el profesor Huntington escribió un libro que ya sabemos y yo agarré contra él en letras libres cosas que no tienen nada particular porque no hay que ser muy macho para meterse con él aquí pero también me metí con él allá y publiqué en el público un artículo contrario que tuvo el artículo mismo pero más a fondo el profesor Huntington si él pudiera cerraría las fronteras porque él no se considera un racista pero es un racista lo que pasa es que dejemos a profesor Huntington la mitad de Estados Unidos piensa así muchos norteamericanos piensan que los mexicanos que están allá fíjense bien van para allá y son una amenaza para la identidad estadounidense no sé si la mitad digo mal no sabemos cuántos norteamericanos piensan eso pero los mexicanos que se van para allá deben deben de merecer absolutamente todo el respeto nuestro porque se van porque no tienen otro porque lo que quieren primero es mejorar la situación de sus familias y la demagogia de los políticos mexicanos y de los intelectuales mexicanos sobre el asunto es juega a favor de visiones como las de Huntington cuando un político mexicano va allá y dice ustedes son mexicanos están aquí esto es absolutamente temporal porque México los quiere porque México cuando van a hacer propaganda política a Los Ángeles entonces despiertan precisamente la suspicacia de las personas de ultraderecha norteamericana que dicen ahí está vienen a conquistarnos cuando lo que van es a conquistar el pan suyo de cada día de modo que ahí yo le diré a usted que la izquierda en México tiene una gran responsabilidad de asumir lo que usted acaba de decir esa debería de ser la política de la izquierda moderna en México los que se van son una vanguardia se van porque no tienen otra hay que apoyarlos hay que prepararlos hay que enseñarles inglés hay que todo eso ah pero es políticamente incorrecto como que enseñarles inglés vendepatrias reaccionarios ya estoy viendo carta abierta contra los que piensan que vender a la patria ahora de que se trata de que perdamos también el español en México somos un país de retóricos de demagogos y de la corrección política que quiere decir yo pienso bonito lo que es correcto es atacar a los gringos y que horrible es esto de que aprendan inglés aprender inglés y aprender computación y todo lo que lo podemos hacer porque es que le vamos a hacer mientras no creemos en la nueva en la nueva visión de un país que pueda producir que tengamos un nicho que tengamos un proyecto distinto estos señores son nuestra vanguardia fíjese usted son la vanguardia pues entonces hay que verlos como eso por eso está muy bien lo que dice usted me lleva la idea de que este y todos los temas de que se han hablado aquí ojalá y pudieran ampliarse y hacer que este un foro con una discusión como esta pudiera ser más amplia y llevarse a los foros públicos ahora el doctor el presidente del colegio tomar la palabra muchas gracias desde luego yo quiero ser muy breve hemos abusado ya del tiempo de nuestro conferencista en casi dos horas pero si quiero hacer público nuestro reconocimiento doctor por esta oportunidad de escucharle de conocer su pensamiento con esta claridad y sencillez que muchos dicen de su indudable inteligencia yo creo que el colegio mexiquense en este sentido con conferencias como la que ahora nos ha deleitado realmente el doctor Clause está también cumpliendo con su cometido salir difundir el conocimiento traer a exponentes de alta calidad en nuestro país o del extranjero que vengan a difundir con esta libertad de expresión que ahora tenemos y que debemos usar de manera muy amplia y legítima los diversos puntos de vista en torno a los problemas de nuestro país y del mundo yo le reitero doctor don Enrique Clause que para nosotros ha sido una sesión muy fructífera ha habido un amplio intercambio de opiniones que sin duda ha enriquecido también la disertación que usted hoy nos brindó y de esta manera el colegio mexiquense le reitera su reconocimiento sabemos de sus múltiples ocupaciones es usted lo digo sinceramente uno de los intelectuales e historiadores de más reconocimiento en el país y el haber venido hasta Casta Sinacantepec al colegio mexiquense dice mucho de la buena disposición que tiene usted para la academia y para el estado de México nuestro reconocimiento a todos a los señores expresidentes que hoy nos acompañaron a los señores investigadores a nuestros alumnos a los invitados al público en general que nos acompañó este día muchas gracias porque creo que todos salimos enriquecidos con esta interesante plática y desde luego de manera muy sencilla quisiéramos hacer entrega de los libros sabemos que tiene muchos pero unos más que ahora sean también de la palestra mexicana muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos que fue también soberbio se le olvidó el límite el artículo primero de la ley sagrada de México que es la no reelección él quiso reelegirse a través de Colosio y así le fue y va a estar muy difícil que 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 ser yo creo que su influencia en suma es limitada y siempre va a ser limitada gracias Claudio César Chávez alumno del colegio mexiquense mi pregunta en el sentido de el la el área de las elecciones en México dado que en el caso de Oaxaca y Veracruz hemos visto que el margen de victoria entre un partido y otro se ha reducido de manera este muy estrecha ha empezado a surgir el comentario entre los analistas políticos de la necesidad de implementar en el sistema político mexicano a la segunda vuelta tal es el caso de Chile que ahora en la elección de Ricardo Lagos tuvo que irse en la segunda vuelta aliarse con el tercer lugar para obtener una victoria de casi tres puntos al segundo lugar esto nos nos permitiría para el caso usted hizo el comentario de Chile tiene una está ubicado ya dentro del primer mundo por así decirlo ese sería un primer cuestionamiento el segundo si hay una alternancia en el poder en el 2006 si llega el PRI principalmente a ganar la presidencia de la república esos tres años de alternancia que ha habido y que nos ha costado trabajo como usted lo comentó pueden venirse abajo gracias bueno vamos a ver yo creo que esa idea de la segunda vuelta y otras muchas ideas son precisamente las que hay que discutir porque es muy malo que pueda llegar en México alguien a la presidencia como Allende llegó con veintitantos por ciento con una cámara tan opuesta y queriendo hacer reformas tan radicales que precipitó al país en una guerra civil no es lo culpable pero eso fue lo que ocurrió porque no se organizó como entonces en México yo sí soy partidario de la segunda vuelta pero además soy partidario de algo más que hay que tratar de 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 elaborar mejor decía don Antonio Ortiz Mena este gran eh ministro de de la hacienda que tenía más cabeza política tiene porque vive noventa y siete años tiene que México me dijo en 187 México necesita un sistema parlamentario yo dije caramba de que fumo don Antonio pero bueno parlamentario parlamentario no pero un sistema parecido al francés no nos haría mal a nosotros por ejemplo si el presidente Fox vamos a echar la película para atrás vamos a suponer que el presidente Fox hubiera sido muy inteligente en términos políticos habló del presidente no del candidato y hubiera dicho a ver yo realmente pues no soy político soy líder etcétera yo me voy a colocar en el papel de jefe de estado y voy a contratar un jefe de gabinete que sea un político politicazo incluso voy a atraer a la mejor persona posible del PRI del PRI que los hay y magníficos para que maneje que mejor que una gente como del PRI para que maneje las cosas y para que vayamos sacando los consensos y es más voy más lejos como si fuera un régimen parlamentario si el mejor candidato no solo en Hacienda si el mejor candidato para la Secretaría de Educación es una persona del PRD o del PRI que venga vamos a ser sin ser un régimen parlamentario vamos a darle ciertos toques parlamentarios vamos a darle a los partidos algo más de juego yo creo que esa costumbre podría hacerse si hay una segunda vuelta y entonces ocurre eso yo creo que está forzado a que no solo en el legislativo sino también en el ejecutivo haya cohabitaciones le darían estabilidad a México con la única condición de que esas mayorías estables respeten los derechos de las minorías ah pero también otra cosa que las minorías respeten a las mayorías y eso en México no se da aquí una minoría de 120 personas puede parar un proyecto inmenso de importancia para el país porque aquí en México estamos acostumbrados a que el pueblo es los que marchan en la calle diciendo que son el pueblo ¿no? va a estar reunidas 100 personas soy el pueblo yo represento al pueblo pues fíjate que no porque son 100 no te representas a ti te respeto pero perdón no eres la mayoría mayorías estables en México en el legislativo y en el ejecutivo eso es lo que creo que es parte fundamental de una reforma del estado hay que trabajar sobre eso hay que discutir mayorías estables minorías respetadas pero también que respeten tenemos tiempo para dos preguntas más gracias a la pregunta mi nombre es Marta estudiante del colegio mexiquense mi cuestionamiento va en referencia a lo que usted comentaba de que no hay líderes políticos que den rumbo que den un proyecto de nación yo le preguntaría a usted si tuviera que elegir otros siete sabios como los que eligió en su libro de los caudillos de la revolución a quien elegiría para este siglo que pudieran darle rumbo y que pudieran hacer un proyecto verdadero de nación a quien elegiría usted si ya eligió a sus siete sabios en el siglo pasado a quien elegiría ahora les decían siete sabios que me emociona mucho que usted haya leído ese libro porque lo escribió hace casi 30 años y me lo publiqué en caudillos culturales en la revolución mexicana ese libro lo hice para el doctorado del colegio de México y entonces esos hombres eran Vicente Lombardo Toledano a diré algunos Manuel que fundó el PPS Manuel Gómez Morín PAN y el Banco de México Alfonso Caso el gran arqueólogo Antón Castroleal un muy eminente crítico literario y otros personajes menos conocidos y luego hubo otros que no eran de los siete sabios pero que les decían los monos sabios pero que eran o más sabios que los siete sabios como Daniel Cosio Villegas que por cierto estudió y vivió en Toluca muchos años y otros personajes más Narciso Basol que yo creo que también era del Estado de México ¿verdad? Entonces no le puedo contestar porque la verdad le voy a decir a usted es que hay muchos académicos intelectuales escritores científicos muy ameritados ¿no? yo le tengo particular admiración a Gabriel Zahid con quien con quien tengo una amistad de muchos años pero y creo que ha hecho una labor maravillosa en sus libros pero bueno lo que pasa pero si le contesto en este sentido esos líderes tienen que salir de también creo de esos debates porque esos debates si los organizáramos bien y me doy cuenta de la importancia no solamente sería para que el precandidato tal dijera sus cosas inteligentes o sus burradas sino que un especialista del colegio mexiquense toma la palabra de ustedes mismos y ahí hay un líder que de pronto sale ¿no? entonces aquí ese era un México muy pequeñito la facultad de filosofía la facultad de leyes era una facultad que tenía el presidente nombraba a los profesores el presidente de la república de Álvaro Bergón nombra presidente de nombra profesor de ética a Vicente Lombardo Toledano presidente nombra profesor pero en México así ahora somos el México que somos no debe haber siete sabios debe haber siete mil setenta mil no no y esos líderes faltan ese es yo creo la mayor decepción yo nunca tuve así como gran esperanza en él porque así como sus luces no son extraordinarias pero esa es la gran decepción de Fox ochenta y tantos por ciento de aprobación y cariño de la gente y afecto ochenta y tantos podría haber hecho si hubieran tenido dos cualidades hubieran podido hacer cambios fundamentales en ese momento o si hubieran tenido humildad la humildad que se requiere para decir esta frase no sé la pregunta es para poder preguntar para preguntar pero él tiene la desgracia de que no sabe pero tiene la peor desgracia de que no sabe que no sabe si bueno yo soy Gabriela Carrillo de la Facultad de Humanidades de la Licenciatura en Historia de la UAM bueno mi pregunta es de que bueno de acuerdo a las características que le demos a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal usted como lo vería si haciendo ese uso de su don de predicción como como lo vería en la presidencia de la república observando que también tiene mucho está jalando muchas muchas masas ese carisma que en su momento claro guardando las debidas distancias tuvo Vicente Fox entonces como vería a usted como como presidente de la república Andrés Manuel bueno pues que le diré este en este momento no tengo todos los elementos para juzgar y menos para predecir pero yo creo que es un es un hombre que si que si tiene visión y si tiene humildad que no sé si las tenga lo que si tiene es instinto popular y político y y y que es un que es un político de raza como decimos ¿no? y es un hombre además yo creo que en lo personal es un hombre honesto y es un hombre inteligente esas cualidades que la gente aprecia en él las tiene punto ahora la preocupación es tendrá la visión y tendrá la humildad él para preguntar para saber que no sabe cosas para preguntar no lo sé el arraigo popular es algo muy importante en México el instinto popular que la gente quiera de veras al presidente como quiso a Lázaro Cárdenas o a Adolfo López Mateos es muy importante es un gran capital Fox lo dilapidó ¿no? ojalá y Andrés Manuel si llega no lo dilapide mi preocupación con él se la puedo decir en una sola frase creo que no se ha dado cuenta que el mundo existe o sea que hay un mundo más allá de las fronteras mexicanas no tiene visión internacional y México no es un planeta México es un país dentro del planeta entonces él no tiene visión internacional yo tengo tres propuestas que de recibir su respaldo pueden convertirse en iniciativas en primer lugar pedirle que se concrete lo de la parte académica o sea tomando por ejemplo el instituto mexiquense que abran sus foros a toda la población y que escuchen los especialistas a cualquier persona que tenga una idea o una vivencia y que con ello enriquezcan sus investigaciones o sea que no se haga exclusivo de la gente que entra o que obtiene una beca el investigar esos problemas porque tenemos los problemas sociales yo con la maestría en ciencias sociales que tengo la he conseguido con mi esfuerzo personal y casi no he recibido apoyo académico sin embargo tengo algo interesante que decir y podría pedir que si la academia se abre y los especialistas se escuchan puede enriquecerse esos temas la primera es que usted recomiende esto la segunda que la academia tome ya haga conclusiones y proponga cosas concretas por ejemplo lo que usted señala del sindicalismo conocemos todos el enorme vicio del sindicalismo y que lo venimos cargando ya muy deformado desde hace muchos años que alguien pudiera decir ya el sindicalismo ya jugó su papel ya tomó su tiempo y ahora debe superarse y desaparecer para dar lugar a formas más democráticas sería la segunda y la tercera en el aspecto de la migración que la academia pudiera concluir diciendo que ya nadie se oponga a que los mexicanos vayan a Estados Unidos en busca de mejoría económica sino que al contrario el gobierno tome políticas para apoyar y preparar a los que se quieren ir a Estados Unidos o a cualquier otro país bueno quisiera concluir con la última de los puntos el profesor Huntington escribió un libro que ya sabemos y yo la agarré contra él en letras libres cosas que no tienen nada particular porque a veces es muy macho para meterse con él aquí pero también me metí con él allá y publicé en el público un artículo contra él que tuvo el artículo mismo pero más a fondo el profesor Huntington si él pudiera cerraría las fronteras porque él no se considera un racista pero es un racista lo que pasa es que dejemos a profesor Huntington la mitad de Estados Unidos piensa así muchos norteamericanos piensan que los mexicanos que están allá fíjense bien van para allá y van y son una amenaza para la identidad estadounidense no sé si la mitad digo mal no sabemos cuántos norteamericanos piensan eso pero los mexicanos que se van para allá deben deben de merecer absolutamente todo el respeto nuestro porque se van porque no tienen otro porque lo que quieren primero es mejorar la situación de sus familias y la demagogia de los políticos mexicanos y de los intelectuales mexicanos sobre el asunto es juega a favor de visiones como las de Huntington cuando un político mexicano vaya y dice ustedes son mexicanos este están aquí esto es absolutamente temporal porque México los quiere porque México cuando van a hacer propaganda política a los ángeles entonces despiertan precisamente la suspicacia de las personas de ultraderecha norteamericana que dicen ahí está vienen a conquistarnos cuando lo que van es a conquistar el pan suyo de cada día de modo que ahí yo le diré a usted que la izquierda en México tiene una gran responsabilidad de asumir lo que usted acaba de decir esa debería de ser la política de la izquierda moderna en México es decir los que se van son una vanguardia se van porque no tienen otra hay que apoyarlos hay que prepararlos hay que enseñarles inglés hay que todo eso ah pero es políticamente incorrecto como que enseñarles inglés ¿no? vende patrias reaccionario ya estoy viendo ¿no? carta abierta contra los que piensan que piensan que vender a la patria ahora de que se trata de que perdamos también el español en México somos un país de retóricos de demagogos y de la corrección política que quiere decir no yo yo pienso bonito ¿no? lo que es correcto es este atacar a los gringos y y que horrible es esto de que aprendan inglés aprender inglés y aprender computación y todo lo que lo podemos hacer porque es ¿qué le vamos a hacer? mientras no creemos en la nueva en la nueva visión de un país que pueda producir que tengamos un nicho que tengamos un proyecto distinto estos señores son nuestra vanguardia muy bien fíjese usted son la vanguardia pues entonces hay que verlos como eso ¿no? por eso está muy bien lo que dice usted me lleva la idea de que este y todos los temas de que se han hablado aquí ojalá y pudieran ampliarse y hacer que este un foro con una discusión como esta pudiera ser más amplia y llevarse a a los foros públicos ahora el doctor el presidente del colegio tomar la palabra muchas gracias maestro desde luego yo quiero ser muy breve hemos abusado ya del tiempo de nuestro conferencista en casi dos horas pero si quiero hacer público nuestro reconocimiento doctor por esta oportunidad de escucharle de conocer su pensamiento con esta claridad y sencillez que muchos dicen de su indudable inteligencia yo creo que el colegio mexiquense en este sentido con conferencias como la que ahora nos ha deleitado realmente el doctor Clause está también cumpliendo con su cometido salir difundir el conocimiento traer a exponentes de alta calidad en nuestro país o del extranjero que vengan a difundir con esta libertad de expresión que ahora tenemos y que debemos usar de manera muy amplia y legítima los diversos puntos de vista en torno a los problemas de nuestro país y del mundo yo le reitero doctor don Enrique Clause que para nosotros ha sido una sesión muy fructífera ha habido un amplio intercambio de opiniones que sin duda ha enriquecido también la disertación que usted hoy nos brindó y de esta manera el colegio mexiquense le reitera su reconocimiento sabemos de sus múltiples ocupaciones es usted lo digo sinceramente uno de los intelectuales e historiadores de más reconocimiento en el país y el haber venido hasta Casta Sinacantepec al colegio mexiquense dice mucho de la buena disposición que tiene usted para la academia y para el Estado de México nuestro reconocimiento a todos a los señores presidentes que hoy nos acompañaron a los señores investigadores a nuestros alumnos a los invitados al público en general que nos acompañó este día muchas gracias porque creo que todos salimos enriquecidos con esta interesante plática y desde luego de manera muy sencilla quisiéramos hacer entrega de los libros sabemos que tiene muchos pero unos más enriquecidos la alcantar a los los enriqueados Gracias por ver el video.